Bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si Frieda Reiss ganaba. Bien, el titán simio invade el distrito oeste, convierte a sus habitantes en titanes y los envía adentro para probar la defensa de los muros. En el camino muere Eren Jaeger. Mikasa se enoja y mata a titanes a lo loco hasta que se le acaba el gas y casi muere, entonces sería salvada por Levi. Mikasa dice, déjame morir. Levi le dice que aún tiene muchas cosas por qué vivir y golpea a Mikasa. Frieda Reiss al enterarse del ataque decide salir en secreto y grita, activando la coordenada, y hace que los titanes pasen a un extraño estado. Le dio la orden de que vuelvan a donde llegaron. Entonces el cuerpo de explosión hace su evacuación para ver que los titanes se retiran, vuelven. El titán simio dice, qué pasa con mis titanes, no me están obedeciendo. Entonces, Frieda Reiss sabe que seguramente la estarán esperando y no piensa ir. Así que solo grita dando la orden a los titanes de que se vayan al oeste y maten a cualquier titán raro. El titán simio sube al muro y ve que este es el poder de la coordenada, por lo que veo no vendrá. Pasaron seis meses. Sé que mata a todos los titanes del muro para que el rey no tenga peones. Y dice, bueno, nos toca ir al ataque. Así que, ataca a Enragaco. El cuerpo de exploración había sido despojado. Y ahora son los miembros de la guarnición los que tienen que ayudar con la evacuación. Ahí, Levi se encuentra con el titán simio y lo ataca. Pero entonces, Levi es atrapado por poco. Hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en el siguiente? Escríbalo en los comentarios.